Vamos con Clemente, también vamos a pedir un fuerte aplauso, él es Clemente con estas melodías, que bárbaro, que bárbaro. Venga, se compita, vamos a rifarnos la vida que Dios nos dio. Por eso lo invito, usted es bravo como yo. Muchas gracias, vale, por esa confianza, con gusto yo me la rifo. Los de San Matejano nunca lo rajamos y eso se lo garantizo. Hay quinientos kilos que quiere Chicago, es pura caspa del diablo. Partimos iguales de lo que nos quede, pa' que vea que no soy largo. No esperaba menos, conozco a su gente parejo, siempre han jalado. Vivas a Catecas, también Sinaloa, tierra de los buenos gallos. A gente del DEA, otra pesadilla ya se les viene acercando. Si de uno por uno nada nos hicieron, con los dos vayan rezando. Somos malandrines con solo una meta, llegar con todo a Chicago. Solamente muertos podrán detenernos con la caspita del diablo. Solamente muertos podrán detenernos con la caspita del diablo.